hola bienvenidos a mi canal mi nombre es Renzo y hoy día vamos a pintar a esta actriz jali berry ok los colores que voy a utilizar son blanco de titanio amarillo cadmio rojo cadmio azul ultramar y negro de marfil esto vamos a empezar con un dibujo un sketch con lápiz blanco que voy a ubicar la cabeza este es el límite de la filmación hasta acá también voy a ubicar la cabeza por aquí así tengo este espacio para mezclar y este espacio para primero siempre ubicamos la línea del centro después de hacer todo esto también en el centro hasta cual podemos usar un lápiz para ver su inclinación ok perdón un segundo que se me está moviendo todo aquí ok luego los ojos nariz cejas la boca las líneas rectas van a ser lo mejor para empezar tengo una imagen que tengo impresa en negro también para poder comparar los valores tonales siempre es importante si si no la tienen impresa en el teléfono aquí te hagan eso con un filtro o algo y entre cierran los ojos lo más que se pueda para poder ver la figura que vamos a empezar con un anaranjado que es el color básico para la piel no siempre pero en el mayor de los casos cuando tenemos una piel iluminada de forma natural el anaranjado es agrisado y va hacia el amarillo o hacia el rojo obviamente cuando las condiciones de luz cambian los colores cambian totalmente no por eso no es posible tener este normalmente pintar de colores ya premezclados porque las condiciones de la luz son las que mandan al color de la piel estoy mezclando otro anaranjado y lo estoy oscureciendo para hacer el color de la sombra como disolvente uso aceite de linaza y trementina este va a ser para la sombra el color que los colores que mezclen primero no van a ser usualmente los colores con los que vamos a terminar porque obviamente cuando empezamos a pintar y tenemos ya bastante avanzada la cara recién empezamos a ver si el color se parece o no se parece y empezamos a ver los cambios que podemos hacer los matices que podemos agregar y y bueno hola a todos los que están aquí voy a tratar de ver no puedo ver el chat totalmente pero hola José, Jimena, Isabel, Vero Juve, Juan, Pablo, Nora, Maite Lamas bueno disculpan si se me pasa alguien Marcelo, Víctor ok, gracias mi Liana ok, estoy haciendo las dos aquí no es algo importante cuando pinto algo así este, quito de mi cabeza que estoy pintando una fracción de un rostro simplemente veo la forma que tiene esto y es lo que trato de copiar no se preocupen por más ok, entonces ahí tengo esto voy a crear una variación de este color un poco más clara estoy entrecerrando los ojos y estoy viendo bloques de de luz estos bloques de luz que se pueden apreciar vamos a ver esta imagen de repente más claramente acá esto, 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 esto vamos a ir observando problemas que podamos arreglar no sé si se dan cuenta en ella pero miren los ojos en ella voy a acercarlo esto bastante este ojo es más grande que este ojo he revisado varias fotos de ella y es algo de ella no miren la forma y miren la forma totalmente distinto ahora que vamos a hacer copiamos esto igual o lo modificamos usualmente el rostro no es simétrico siempre va a haber un ojo un poquito distinto al otro pero este no se percibe mucho en algunas pocas personas si se percibe esa diferencia y en ella en algunas poses se percibe esa diferencia bien notoria un ojo más grande el otro más pequeño el párpado todo todo hay unas fotos unos ángulos de costado que no se ve otra así igual escogí esta foto en parte porque este problema de arreglar una parte es algo que vamos a enfrentar siempre hasta aquí no me llevo un estudio ok siempre va a haber ese ese conflicto con con las fotos con los ojos y ahí tenemos que ver si copiamos o corregimos a veces cuando corregimos pues estropeamos el parecido ¿no? y a veces cuando simplemente mantenemos algo que es normal en la persona como la gente no va a estar comparando nuestro dibujo o pintura con la foto todo el tiempo obviamente van a pensar que es un error de nosotros voy a preparar un color oscuro negro con rojo un poquito amarillo para hacer un marrón y un color un poquito más claro que este le he agregado un poco de disolvente tengo uso aceite de linaza con trementina ok esto va a servir para dibujar poca pintura miren poca pintura voy a ubicar las cejas los ojos observen siempre este triángulo que se forma acá un poquito más de rojo es otra mezcla aquí y un poco de amarillo vamos a dibujar un poco mejor la boca saludos gilbert argentina nicolás saludos a méxico chile que he visto algunos saludos ahí la pinta con maquillaje así maquillaje a este bueno la verdad que la voy a pintar tal como está con este pincel digamos lo uso como siempre digo como si fuese un lápiz oscuro y este pincel como si fuese un lápiz claro con unos rasgos con el otro corrijo el problema esta pintura de verdad va a ser este el ojo la diferencia de la la falta de simetría que tiene en sus ojos vamos a ver cómo arreglamos eso vamos a pintar el cabello rojo negro un poco de amarillo toda esta zona va a ser el cabello ok ok listo saludos a España Argentina que bueno regina saludos a Tarequipa Chile ok vamos a continuar entonces tengo algo ya obviamente no se siente ya todavía pero al tener algo lo primero que hago me pongo a mirar de acá para llegar me pongo en el medio que a los ojos mis ojos miran acá y lo muevo así tratando de comprar lo más que pueda pero ustedes van a tener problemas viendo miren cómo se instrucciona la imagen cuando se mueve pero bueno trataremos de hacer lo que mejor se pueda ok vamos a continuar gracias 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 Gracias. Vamos otra vez con los dos pinceles que uso para, como si fuese uno un lápiz oscuro del otro un lápiz clarito y vuelvo a lo mismo y como se dan cuenta hice unos rasgos y de ahí como que los borré. Ok. Cuando voy a dibujar este ojo me voy a concentrar solamente en este sector. Miren todo esto acá. Toda la forma que tiene aquí. Ok. Cuando voy a ver otro ojo estoy haciendo líneas para que me entiendan más o menos el proceso pero no debería ser tantas líneas, se ve muy desordenado. Pero al final tratamos de arreglar siempre las cosas. Ok. Ahora vamos a este ojo. Miren esto. Ok. No me miren las pestañitas. No me miren detalles. Si van a ser párpados vean esto acá. Con esto. Ok. La nariz traza una diagonal. Si busqué cualquier punto de apoyo. Digamos voy a buscar el brillo de la nariz que coincide casi con el lagrimal hacia arriba. Digamos que está acá. Ok. Así que este punto me va a ayudar a trazar una línea para acá. O una diagonal para allá. Lo que me ayuda a ubicar la nariz. Ahora vean la nariz como esto. Ok. ¿Entienden la forma que tiene? Gran parte de práctica de pintura es simplificar la forma. El problema que a veces afrontamos todos es que los detalles son de verdad que nos atrapan. Cuando una pintura empieza a quedar bien, los detalles son una cosa que les tenemos que dedicar tiempo. Porque de verdad que sentimos que va a mejorar la pintura. Sentimos que está embelleciendo la pintura. La verdad que lo está haciendo, pero no es en la medida de que lo hace. Si buscamos las masas más grandes, si buscamos el volumen, si observamos como un todo la pintura. Ok. Vamos a poner este brillo. Está en medio de los ojos. ¿Justo? Listo. Otra vez voy a dibujar este ojo. Y vamos a la boca. La boca, busquen los bordes de la boca y tracen líneas hacia arriba donde coincide con el ojo. Más o menos van a tener una idea aproximada. Ahora obviamente pueden medir todo lo que quieran. Esta parte de consejos va al hecho de pintar y dibujar. No estoy diciendo que tengan que hacer el dibujo. No estoy diciendo que tengan que hacerlo así. Siempre digo yo que pueden calcar el dibujo. Pueden proyectarlo. Pueden usar una cuadrícula. Pueden usar cualquier método que ustedes quieran para llevar el dibujo a lienzo. Ahora, el dibujo es siempre práctica aparte. Sin al ojo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando solamente nos fiamos en transportar, digamos, calcar o usar cualquier método y no practicamos dibujo, cuando no practicamos dibujo no tenemos la herramienta para arreglar el desorden que a veces causa la pintura encima de lo que hemos, se podría decir, dibujado con tanto cuidado, sea con un proyector o sea como sea. Ahí es donde viene a la mano el hecho de siempre practicar dibujo para poder corregir. Vamos a poner este brillo acá. Ok, miren esta diagonal. Está muy bien. Otra diagonal por acá. El brillo cae poco por acá. No está muy mal. Un poquito más allá. Ok. Entonces. Vamos a... Ahí estoy viéndola. No está bien, obviamente. Cálmense, cálmense. Y una cosa, este... Quede claro que siempre tenemos que dar todo lo que tengamos en cualquier pintura, no importa cómo quede. No importa el nivel que tengamos, ¿no? No es una opción, este... Decir, no, no, no quiero hacer más. No. Estoy aprovechando y esfumando con este mismo pincel. Aplicando un color claro y esfumando. Vamos a buscar este brillo de acá. Lo ven hacia arriba, coincide con el ojo, para acá, a la izquierda, con la nariz, para acá. Entonces, aquí, digamos, es su ubicación. Para la derecha, viene esto de acá. Se dan cuenta, casi pueden dibujar esto, esto, esto. Casi pueden hacer un círculo acá. Estas líneas que pongo, se están tratando de explicar la manera que tengo de observar, ¿ok? No, no estoy viendo este pedacito, no estoy viendo este pedacito. Estoy viendo siempre esto y estoy viendo esto. Y estoy viendo la relación que tiene una parte con la otra. Como, este, imagínense un rompecabezas y lo que pasa es que nosotros siempre vemos una sola pieza. Y la vemos. Y esa sola pieza puede ser un ojo. Lo vemos, y lo vemos, y estamos en ese ojo jugando con una sola pieza. ¿Ok? Tenemos que ser capaces de ver todas las partes. Una vez que puedan ordenarse y ver todas las partes, va a ser más fácil que ordenen todo. O al menos, este, van a acercarse bastante al orden. Como si fuese un juego solamente, porque tenemos ojos, dos ojos, nariz y boca. El problema de esto, de esto y de esto, es que se mueve este mucho para allá, o para arriba o para abajo, y ya no queda bien. Lo mismo pasa con el otro ojo, la nariz y la boca. Un pequeño movimiento, tres, cuatro, medio centímetro, y no queda bien. Entonces, lo que estamos haciendo es, básicamente, ajustando estas piezas nada más, moviéndolas. Entonces, lo que me van a hacer a mí, es mover todas esas piezas. Y muchas veces, en medio del camino, lo que me van a ver hacer es esto, es sumar. Y después de esto, voy a mover todavía un poco las piezas, un poco más. Todas las partes. Para que se acerque más al encajado. Otra vez, tomo mis dos pinceles para dibujar. Claro, yo lo oscuro. Listo, vamos a ver acá. Otra vez a dibujar. Me tortura el problema del ojo de ella, más grande, más pequeño. Cuando enfrenten algo así, de verdad que van a sufrir. Si lo copian exactamente igual, y alguien ve la pintura, sin ver la foto, van a decir que han cometido un error al pintar el retrato. Van a decir, oye, te falló la proporción, el ojo te salió más grande. Si arreglan y ponen simétrico ese ojo, posiblemente se pierda el parecido. Y van a decir, no se parece. Entonces, tenemos un problema ahí. Siempre va a ser un problema eso. La recomendación es simplemente ajustar un poco, pero vamos a tener que mantener ese error. Y los que ya saben de retrato y todo esto, no nos juzgarán tan duramente porque saben que no hay rostros totalmente simétricos. Y los que obviamente están aprendiendo, de repente, o cualquier persona que no sepa de arte, simplemente dirá, wow, no sabes hacer los ojos. Te salió un ojo más grande que el otro que está torcido. Básicamente estoy repasando sobre lo que ya tenía. Pero, como ya está algo hecho, ya es más fácil de repasar. Imagínense que alguien les trae un trabajo a medias. O así como está la pintura, alguien se la entrega y les dice, termínala. Es como que tienen, digamos, una parte de la carrera ya hecha. Y van a comparar y van a poder decir en qué falló el pintor que hizo la primera etapa. Y mover y corregir eso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo hago etapa tras etapa. Me ven en la primera capa o la segunda capa. El esfumado o tipo que borro. Para mí, no solamente el esfumado es para suavizar y crear una superficie suave. Es parte de seguir buscando el parecido o la estructura. Al final, si el parecido no queda, no queda, al menos que quede una buena estructura. ¿Ok? Lo mismo otra vez. Lo mismo. Busquen la relación de las líneas. Y esto que estoy haciendo, no importa que ustedes hayan proyectado la imagen. Lo tienen que hacer de todas maneras. Como les dije, nada garantiza que el dibujo que tengan va a permanecer exacto. Porque cuando ponemos pintura, ya todos ustedes saben que se mueve todo. Se mueve todo. Tienen un dibujo 100% excelente. Ponen la pintura y ya. Se movió todo y ahí estamos con problemas. Por eso es que todo lo que estoy explicando ahora es, sin importar cómo han empezado la pintura, si lo han hecho con un dibujo proyectado, calcado, con cuadrícula o lo que sea. Siempre van a estar revisando eso. No me canso de repetirlo porque lo que sucede es que... A veces nos confiamos en que ya tenemos el dibujo hecho. Y empezamos a poner pintura. Y ya nos relajamos totalmente. Porque supuestamente tenemos la base, ¿no? Y en un momento nos damos cuenta que algo pasó. Se movió algo un poquito y se perdió la persona. Y ahí es donde empezamos a pedir auxilio. Por eso digo, a pesar de que tengan el dibujo hecho desde el inicio, estoy siempre revisando. Y cómeme que repita tanto, pero... Esto de la pintura, este... Es como... Como un refrán, me acuerdo que decían aquí, cuando uno es niño, a cocachos aprendí. O sea, es... Me refiero a que... Es la repetición. La repetición es la que hace... ¿No? Que... Que se nos quede grabadas las cosas. Y voy a este ojo otra vez. Estoy entrecerrando los ojos y veo esta forma oscura aquí. Esto de acá. Seguimos. Vamos a centrarnos en la boca. Entonces... Tengo este brillo de acá, que no lo he perdido. Tengo este brillo. De acá puedo trazar una diagonal hacia acá y tengo este brillo. ¿No? Ok. Arribita tengo este brillo acá. ¿No? Este brillo de acá tampoco lo voy a perder. Acá puedo trazar una línea así. Tome una foto de la pintura cuando esté en medio del proceso. Póngala al lado, bien cerquita de la foto. Y inviertan las dos. Y comparen. La manera tradicional es usar un espejo. Pero el espejo se mueve. No podemos estabilizar la imagen entonces. La verdad que... Y ahora con la tecnología, pues... Hasta el mismo Rembrandt, si tuviese que elegir entre un espejo y un teléfono, elegiría un teléfono. ¿No? Así que tenemos que usar esas herramientas. Los que ven mis... Este... Mis videos, los últimos, saben que al final... Yo tomo una foto, lo menciono. Tomo una foto y en la computadora la... Le quito el color. Y la comparo en blanco y negro para ver los valores tonales. ¿No? Y este... A veces cuando hay algún error que veo que no puedo solucionar, invierto la imagen. Ok. Hasta aquí estoy más o menos tranquilo con lo que tengo. Así que vamos a empezar a poner un poquito más de pintura. ¿No? Esta, digamos, estructura. Entonces ahora que viene a poner pintura, voy a usar dos pinceles redondos. Hay enlaces a materiales en la descripción del video. Para que los que quieran puedan comprar. Y este... Obviamente de esa manera apoyan al canal porque... Amazon me da una pequeña comisión. Que son centavos, pero al final saben que... Todo suma, ¿no? Listo. Voy a hacer otra vez la separación acá entre la luz. Y la sombra. ¿Quién dijo que se imagina a Rembrandt con un celular? ¡Ja, ja, ja! Sí. En esa época, pues, los grandes maestros eran... De lo que yo he leído, o sea, buscaban métodos, técnicas... Buscaban nuevos pigmentos... Eran, de verdad, que... Unos... O sea, abiertos totalmente a todo lo nuevo que podía aparecer. ¿No? Buscando... Eso es lo que... A menos, este... Lo que he leído, ¿no? De Rembrandt buscaba nuevos materiales, nuevos pigmentos... Experimentaban con la trementina, el aceite, el océan de hervir... O sea, de verdad, muchas cosas buscando... Algunas veces acelerar el secado, como Velázquez. Por ejemplo, Velázquez... Era un... Digamos, este... Impaciente, ¿no? Quería que las pinturas secaran ya... Rapidísimo. Y a veces utilizaba una combinación de... No me acuerdo el nombre exactamente... Pero era como un medio... Que aceleraba el secado... Que eso costó que muchas pinturas se... Craquelaran y se arruinaran... Pero era por su desesperación de pintar rápido... De pintar, este... Casi a la prima. ¿No? Eso nunca debe ser nuestra meta, ¿no? Voy a hacer la guita acá para guiarme... No sé... Este ven, digamos... Por eso es que... La técnica de Rembrandt, por decir... Aplicar una capa... De blanco puro... Hueso... Y las sombras delgadas... Luego pintar todo en negro... Limpiarlo... Luego aplicar... Más pintura encima... Veladuras... Empastes... ¿Se imaginan esa investigación, no? Hay gente que quiere pintar como Rembrandt... Pero nadie quiere hacer lo que... Todo ese proceso... O Caraballo... O Tiziano... Los fondos negros... Y encima con color... ¿No? Ahora mismo la gente... Ni siquiera pintan un fondo... Con base... Todos quieren un fondo blanco... Y una pregunta siempre es... ¿Por qué pintar con una base? Este... Esa pregunta me la hacía yo también... Porque obviamente... En una tienda te venden el lienzo blanco... Y tú crees que pues... Ya eso es lo que debe ser, ¿no? Y luego ves un pintor con una base... Otro color... Y dices... ¿Qué pasa, no? Y por lo menos yo creo que son las tiendas... Que no... Los que venden no saben... Deberían de... Saber un poquito más para... Poder informarnos, ¿no? A menos al que... Está comprando... Ok... Entonces vamos a hacer un poquito más gruesa en la mezcla... Aquí ya podemos ir... Tanteando si nos queremos acercar al color exacto... No sé si ustedes... Este... Cómo ven en su monitor la foto... Pero yo la veo súper amarilla, ¿no? Una piel no es así de amarguiña... Entonces no voy a seguir completamente la foto... Básicamente me pego a mi trabajo de hacer una mezcla anaranjada y agrizarla... Ok... No... No básicamente... Seguirla... Lo que veo es exactamente... Voy a seguir lo que veo en función de que... Dónde va la luz y la sombra... Ahora... Ahora... Eso pasa a veces, ¿no? Porque... En la computadora... La foto... El color de piel se ve bien... Pero cuando uno lo imprime... Pues a veces no sale como uno quiere... Así que... Ya pues tienen que... Acomodarse... Acomodar la... El trabajo... A lo que sería un color de piel más natural... Y no copiar... Todo lo que veamos... Al menos a veces, ¿no? Porque a veces también hay unas fotografías que quedan muy bien... Que uno pues las copia básicamente... Al pie de la letra... Voy a poner un poco más de pintura... ¿No ven la diferencia en el color que ves... Este color encima y el color que estaba debajo? ¿No? Sí... Alguien me pregunta... Este... A ver... De verdad... Voy a leer un ratito lo que me están escribiendo... Gracias, gracias... Gracias... Ok... A ver... Voy a buscar una pregunta para responder... Hay una pregunta aquí... Cuando no se termina en la primera sesión... Hay que colocarle algún medio para retomarlo... Sí... Se suele... Una vez que seca... Tiene que secar bien... Se aplica... Aceite... Aceite con trementina es lo más común... Con un pincel bien estirado... Y con un papel toalla se quita el exceso... Y luego se pinta encima... El color vuelve a ponerse un poco más fresco... Visualmente se ve como cuando... Antes de que secara... Porque cuando seca el óleo... ¿No? Se opaca un poco... Este... Bueno... Esto es lo opacado... Depende de las capas... Eso ya podemos discutir luego... Pues digamos que revive con eso... Y a la vez que se puede deslizar la pintura más fácilmente... ¿Es bueno o malo usar el negro? Bueno... Para mí de verdad que... Usen todo lo que tengan a la mano... Yo... Hay mucha gente que dice una cosa... Otra gente que dice otra cosa... Lo que sí... Es en común... Es que... Cuando alguien está empezando a pintar... Siempre se le va a decir que no use el óleo negro... Y eso sí es... Es normal... ¿Por qué? Porque... A veces uno lo tiende a usar demasiado... Y cree que... Todo se debe oscurecer con el color negro... ¿No? Y no es así... ¿No? O sea... El color negro va a servir perfectamente... Mezclado con el blanco para agilizar algo... Va a ser lo más rápido que puede hacer... Pero si no lo controlan bien... O sea... Pueden también... Matar al color... Y terminan con una pintura... Lo que es... Que se llama pintura sucia... ¿No? Y cuando este... Cuando echa mucho blanco... El color se pone lechoso... También se le dice... ¿No? Entonces hay que... Controlar... Pero técnicas... Tradicionales... Antiguas... De las más antiguas que existen... Posiblemente... La que haya registro... Es la paleta de ZOR... Que se llama ZOR... Actualmente... Pero... Este... Esa paleta... Pues es... Mucho más antigua de... Creo que... Hasta viene del antiguo Grecia... ¿No? Y... Esa paleta usa el color negro... O sea... No... No usa azul... O sea... Básicamente el negro de marfil... Es un reemplazo del azul... Digo del azul... Porque con la paleta de ZOR... Cuando mezclas el negro de marfil con amarillo... No creas... Salen verdosos... Cuando lo mezclas con rojo... Salen violetas... Entonces el papel de un azul superabilizado... Pero en todo caso... Sigan también parte de... De su instinto... ¿No? O sea... Hay cosas que son tan oscuras... Que... Que la verdad que para mí... Mezclando... Sombra tostada y azul... No vamos a llegar a ese oscuro... Entonces tenemos que usar el negro... ¿Podría repetir los patrones de fríos y cálidos que lleve el rostro? Bueno... El rostro y la piel... Básicamente es un color cálido... En general... Ok... Mangel... El patrón de color está aquí... Este... Este patrón en el que se conoce... Vamos a hacerlo acá un poquito... Son unas rojizas de rostro... Acá... 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 Estaba a punto de ponerlo... Bueno... Ya que fue la pregunta... Me adelanto... ¿No? Me ha adelantado hacerlo... Estoy exagerándolo... O sea... No tienen que hacerlo tan fuerte... Pero es para explicarles... Ahora... Agarren libros de pintura... De los grandes maestros... O de pintores nuevos... Busquen este patrón... Y lo van a encontrar en todos... En todas las pinturas... ¿Ok? El otro patrón de color es... La frente amarillenta... Todo este medio rojizo... Obviamente rojizo... Bien que hay rojo... 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 Y la mitad verdosa... ¿No? La mitad verdosa es porque... Este... Si esto fuese todo... Déjeme agarrar otro pincel... Si esto fuese todo rojizo... Todo hasta acá... Este... Pues... No se vería diferencia... ¿No? Esta parte siempre va a ser más verdosa... Déjeme hacerlo para mostrarle... Toda esta zona de acá... Inclusive hasta acá... Puede ser un poco... Eso lo van a ver también como patrón de color... Aquí... Pues es sutil... Lo estoy haciendo fuerte solamente para que lo vean... Aquí... Ok... Aquí... Hay un... Hay un... Algo en el medio... Que es por el hueso... ¿No? Rojizo... Hueso... Rojizo... ¿Ok? No me van a repetirlo... Este... Entonces... Esto... Búsquenlo en las pinturas clásicas... Con cualquier pintura de cualquier retratista... En los retratistas impresionistas que ponen bastante color... Se suele ver eso... ¿No? No van a encontrar... Nunca... Digamos... Una... Un verdoso... En la nariz... Este... Ya va a ser... Si encuentran... Ya va a ser un pintor que por capricho está jugando con el color... Pero no van a encontrarlo usualmente si... Si es un patrón que... Un pintor que simplemente está siguiendo las reglas de... ¿No? De color en la piel... Y esas reglas se dan por anatomía del rostro... Ok... Ahora ustedes deciden si estos colores... Los hacen muy notorios o los hacen muy suaves... O también si quieren ni los hacen... Hay veces que uno deciden no hacer nada de esto... Y queda la piel como un solo color... Pero uno presta atención simplemente a que esté bien la estructura... A que estén bien los valores tonales... Y la gente dice... ¡Wow! ¡Qué bonito el retrato! Y queda... Y queda bien... Obviamente siempre la intención es darle... Todo lo que se pueda... Pero... Todo depende... ¿No? Que pintemos... Todo lo que se puede hacer... 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 o esto que les digo no es secreto de repente en Youtube van a encontrar seguramente esto pero definitivamente si se ponen a leer van a encontrar esta información sí o sí recuerden que tengo mi cuenta de Patreon por lo que sienten que se sienten súper agradecidos por lo que hago y quieren apoyarme de alguna forma pueden entrar en la cuenta de Patreon inclusive desde un dólar tienen ahí tres tutoriales y por cinco dólares al mes tienen este un promedio de más o menos 30 videos son creo que 15, 16 tutoriales que tengo con procesos más elaborados donde uno deja secar la pintura regresa, da más capas y se toma pues una sola pintura toma 8 o 10 horas sin terminar ya tengo un problema vamos a arreglarlo estoy viéndome el del brillo solamente obviamente lo he puesto mal o está mal el brillo o está mal el ojo no Gracias. Vamos a ver qué pasa acá. Gracias. Como si fuesen dos lápices, con uno pongo y a ver si con el otro muevo lo que he puesto. Corrijo lo que he puesto. Con el otro otra vez. OK. Alguien me está preguntando por los pinceles. En la descripción del video hay enlaces a Amazon. Hay enlaces a los pinceles que utilizo. No son exactamente estos, pero una vez que entran por el enlace a Amazon pueden buscar cualquier tipo de material ahí. Estos aquí le dicen liners. Número cero, número cero cero. No. 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 No sé. a la vez que la tengo acá los pintings no solamente tengan la imagen en su teléfono traten de imprimir la foto al mismo tamaño que lo que van a pintar traten de tener la imagen en el teléfono en la computadora y si es posible que no se mueva si imprimen que no se mueva la foto porque muchas de las cosas que hacemos nos ponemos obstáculos nosotros mismos el hecho de pintar con un teléfono que está que se mueve o sea grande o sea chica eso es un obstáculo yo la verdad que no no haría eso para nada como van a saber hasta donde pueden dar si ustedes mismos tienen se están poniendo un obstáculo así se lo ha cambiado la dest schnell y esto es unajednutric тогда se al menos se va a mostrar lo que sea es un obstáculo Gracias. Gracias. Vamos a ver el chat. Gracias. 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 ¿Qué hago con este ojo? Obviamente sabía que este ojo iba a traerme problemas. Como les dije y quiero que observen otra vez. Este ojo es más grande que este ojo. Ok. Miren la diferencia, es bastante. Ahora, ¿cómo arreglamos eso? En la foto nadie discute la foto, es una foto, sabemos que es la realidad. En una pintura, ahí estamos sujetos a que nos juzguen. Así que... Estoy tratando de simplemente hago un poquito y veo, comparo, comparo. A ver qué es... De repente puedo abrir más este ojo. No. No. Vamos a ver que... Un ratito me estoy dando el tiempo para pensar qué hacer. Continuamos, luego rayos a los ojos. Ok. Una cosita más nomás. Se le perdió el brillo. Vamos continuar. Vamos. 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 vamos a trabajar un poquito más, el labio superior, ahora el labio inferior, tiene un puntito acá, veo la boca, ¿no? Gracias por las sugerencias, siento que están sufriendo conmigo también ahí, mirando. Pero así es, así son los retratos, nos hacen sufrir, ¿qué se hace? El proceso hace sufrir, el resultado final nos da satisfacción, bueno, no siempre, ¿no? Pero varias veces. Ok. Vamos a hacer estos brillos. Vamos a hacer esta sombra, por ejemplo, no corresponde y no, el valor tonal está mal. Vamos a hacer un pincel más pequeñito. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Ok. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Voy a dar un poquito de seguridad al rostro. También les digo, tengo clases, alguien me dijo que las clases están bien, que les gustan, están muy bien. Tengo clases grupales que inician el 2 de diciembre, miércoles 2 de diciembre, solamente grupo de 10 personas. Cuatro clases, en cada clase pintamos un retrato a la prima y obviamente cada clase demora por lo menos unas 4 a 5 horas, porque pintamos juntos, entonces el ritmo es un poco más lento. El costo es 60 dólares por las 4 clases, por todas las 4 clases. En la descripción está el enlace a mi página web, hay más información ahí, perdón, las personas que les interese. No, porque una pintura aquí más o menos me toma 2 horas a 3 horas. Una clase 4 o 5 horas es por el ritmo súper lento. Por ejemplo, ahora estamos una hora y cuarto, y para una hora y cuarto, lo que está avanzado me parece súper bien. Esta sombra, la voy a poner, no es la sombra de que será el cabello, bueno, lo pongo igual. Ok, todo lo que les expliqué al inicio de las proporciones y todo esto, las líneas y todo, yo sigo revisando hasta ahora eso. Eso es parte de todo el tiempo. Ya solamente uno va con más cuidado, pero esas líneas que tracé hacia el inicio y todo eso siempre están ahí, siempre estoy, me tengo que dar un espacio, un tiempo para pensar en esas líneas, hacer todas esas relaciones y que no se pierda eso, ¿no? Para todos los que pintan retratos saben que facilito, se nos mueve, parece algo vivo, se mueve, rapidito, rapidito se mueve. Este pincel es el número 2, es la marca. Ok, este, vamos a suavizar todo, no dejen las cejas marcadas, ni el borde con el cabello marcado, es algo que siempre uno hace, deja muy marcado el 2, las cejas o el límite del cabello con la frente. Gracias. 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 Que se lo he exagerado mucho yo. No sé si pueden notar. Quisiera mover un ratito la foto para ver. Ahora la estoy moviendo para que esté más a mi ángulo de vista. Y poder comparar. Vamos a suavizar todo lo que se necesita suavizar. Estoy tratando de capturar esta. Parece una S aquí que viene así caminando. Por su rostro. Acá tiene el centro de tensión aquí. Y luego baja acá. Puede ser que se juntara aquí. Algo acá. Algo para allá. Y algo para allá. Ok. Ok. Y ya está. Ok, vamos a ver los ojos, los ojos siempre están en la parte más importante, todo lo demás se puede corregir poquito a poco, pero un poquito para acá, para allá, pero si los ojos no están, ahí sí, a llorar al río, como decía mi abuela. A llorar al río. Ok, vamos a al ojo ahora. Ahora voy a subir esta parte. Ok, un poco más. Vamos a escurecer esta luz. Muy fuerte aquí. Ok. Sí, vamos a ver el ancho, este ancho acá, hay un problema ahí, vamos a verlo. Hay que estar revisando todo, poquito a poquito, ok. Ok. Muy bien. Se me ha visto acá. Quiero calcular este, ahí. Ese es el ancho. Ok, hay algo que está mal acá, hay algo que está muy mal acá. Ok, ok, ok. Vamos a ver. ¿Por qué tal si el ancho es acá? Corre para acá. Y va por acá. Y va por acá. Ok, parece mejor eso ¿Me puedo equivocar? Claro que sí, ahorita puedo hacer una corrección Que de repente no va a quedar bien Lamentablemente saben que Tenemos que hacer No malas cosas Así que si no quedan bien Tienen que agarrar su pincel y volver a regresar A donde estaba No hay otra forma Me parece mejor Sin más angosto su cara Estoy tratando de arreglar todo este sector No hay otra forma 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 Y ya está. Yo creo que ahí hasta se va a igualar el tamaño. Estoy lidiando ahora mismo con el parecido y estoy lidiando con reducir el ojo. No estoy concentrado en este ojo solamente porque es algo específicamente. Estoy, como les menciono otra vez, miren la diferencia en los ojos. Estoy tratando de encontrar un intermedio aquí reduciendo este ojo para que se vean los dos más simétricos. Y eso me está costando, pero bueno, pues así es cuando queremos acomodar algo, lamentablemente vamos a tener que enfrentar esto. Y esto es súper común muchas veces porque los ojos no son simétricos y eso nos trae siempre un dolor de cabeza. Cuando lo queremos arreglar, obviamente. A veces simplemente no queremos arreglarlo si lo queremos dejar como están. Entonces, en ese caso, en ese caso sí, pues no hay ningún problema si los dejamos también como están. No hay ningún problema, no hay ningún problema si los dejamos también como están. Ahora reducir este ojo me va a costar lidiar con esta parte de la cara. Así que, pues, vamos aboлерgarme dentro de la cara. Vamos a ver este punto, este punto, uy, ya cae algo que está malo. Es tu, es tu, es tu. Vamos a romper ese plano. Vamos a romper ese plano. Bueno, voy a tener que dejar ese ojo descansar un rato porque estoy indeciso. No sé si se dan cuenta, o lo muevo para la derecha un poco, o lo dejo ahí. O por último, si sufro mucho con esto, lo trato de copiar tal como está, con su defecto, así el ojo más grande nada más. Con esa, y ya este, no, mantenerlo como está, es realmente la solución más simple, ¿no? Este, he revisado, como dije, fotos de ella bastantes, y este, en algunos se nota bastante la diferencia de un ojo con el otro. En otros es bastante sutil, pero de todas maneras está, no, una diferencia ahí. O de repente, mejor debería ser el estrujo más grande. O de repente, mejor debería ser el estrujo más grande. Voy a pintar el cabello en un rato, solamente para distraerme de este ojito, hasta que sepa qué hacerle exactamente. O una cosa o la otra. Vamos a hacerle algo, aunque sea, voy a dejarlo medio terminado. Pero no, o sea, no está terminado, pero en donde está, simplemente para ver qué, si lo que, de aquí, qué es lo que hago, cómo lo muevo. Pero lo estoy moviendo un poco a la derecha. Vamos a hacerle algo. Gracias. Ok, lo voy a dejar ahí. Voy a regresar a ese ojo luego. Luego, lo estoy reduciendo. Me está costando esto. Pero no quiero dejarlo asimétrico. Listo, vamos a hacer el cabello. Sí, me están diciendo que posiblemente el ojo esté más arriba. Vamos a analizar todo eso con calma. No. 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 vamos por el cabello vamos por el cabello para distrarnos un rato de la cara y especialmente este ojito que estoy tratando de hacerlo simétrico espero que les sirva esto y van a enfrentar esto la verdad que van a enfrentarlo diablos un montón de veces porque la simetría en los ojos no es perfecta en ningún rostro lo que yo hago siempre es arreglo eso pero la verdad que en ella la diferencia simétrica en los ojos es bastante nunca me he dado cuenta si es que no me puedo observarla ahora vi esta foto y le vi eso ayer y dije voy a buscar más fotos y las fotos que me gustaban se notaba eso en algunas no se nota yo dije bueno dos cosas o la arreglo o la pinto exactamente igual entonces y ahí viene el dilema si uno pinta algo igual con digamos un problema de simetría que es lo que enfrentan enfrentan de que obviamente se vea como un error si arreglan el ojo enfrentan a perder el parecido a perderlo de manera de manera bien notoria porque los ojos son super importantes ok entonces este dije bueno ya que ustedes saben que las he siempre dicho que estas demostraciones para mí también son una práctica personal obviamente ¿no? un reto personal para mí mismo y dije no bueno vamos a ver lo que voy a hacer lo que lo que hago siempre que es corregir aunque sea un un caso digamos este una posición o una pose extrema para mí de función de de la distorsión o la acimetea que tiene el ojo de ella ¿no? aquí para hacer el cabello si necesito agregar disolvente un poco más de lo normal para hacerlo aguadito para que el pincel este que está con el pelo así ya arruinado y abierto ustedes lo ven ¿no? haga su trabajo y me deje de una sola pasada varias marcas obviamente es solamente es una base para el efecto del cabello ¿no? encima ya agarro un pincel más delgado y le pongo más marquitas pero inclusive a veces si es un trabajo muy rápido pueden quedar ¿no? esas líneas con un efecto tengo varios de estos pinceles obviamente que son los números cero estos liners que ya están arruinados así que no boten sus pinceles porque sirven y los uso este es otro para la sombra porque le he puesto mucha luz entonces voy con la sombra luego ya pueden agarrar un pincel obviamente más fino y hacer perdón no voy a no dejo ver no perdón no perdón doble pincel finito para hacer los brillos y podemos insinuar, ¿no? estoy cerrando los ojos para ver como solamente masitas de luz y sombra y 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 para que se complete la ilusión lo que si no quería pintar esto no me gusta pintar las orejas que bueno y 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 hacemos su aritito y y y y y y y y voy a darle un ratito a ver que me dicen Jaime Q, hola el reto está en la sumergia de la crítica del público expertos, novatos, estudiantes, artistas exacto Dora, prefieres que se conserve el parecido en vez de la esencia sí, el parecido siempre va a ser el objetivo José, gracias ¿la pintura se puede llamar dibujo a color o no? sí, podría llamarla así, claro este, Crisálida, hola gracias, ok voy a buscar alguna pregunta, a ver si es que puedo responder alguna pregunta ok no, acá que interesante Nery, romperle a la madre esos pequeños obstáculos y con un pincel jajaja muy bien ok, Deilis ok salam ok me recomienden que me quede con la oreja para guiarme con los ojos sí, está bien solo que las orejas siempre las ignoro no me gusta pintar orejas entonces es que en un trabajo a la prima obviamente como el tiempo es el en un trabajo a la prima el tiempo es el enemigo, digamos las orejitas son complicadas, ¿no? siempre nos piden más tiempo como el tiempo es el enemigo ok, vamos a regresar el cabello lo dejo ahí posiblemente regresen luego a dar unos más toques como ven no me quedo en una parte hasta terminarla voy saltando de sector en sector voy avanzando de esa forma en conjunto porque así se me hace más fácil revisar la pintura en conjunto cuando vemos la pintura nos alejamos para verla toda junta, no ver un sector en particular este es óleo ok, vamos a volver al rostro ok, me gusta cómo está le doy un descanso aunque sea para revisarlo con calma voy a suavizar todo a ver cómo se ve suavizado creo que el ojo está bien siento que la expresión está bien vamos a ver qué más se le pasa siento que la expresión está bien y que el tamaño entre los dos están alineados este la veo a ella pues la verdad es que no no la veo un 100% ¿no? vamos a ver voy a seguir trabajando alrededor no quiero tocar el ojo todavía porque no estoy seguro qué más le puedo hacer lo que sí voy a seguir trabajando el volumen por aquí y por allá porque acá necesita más más luz le voy a mover un poquito la nariz para la izquierda ok ok vamos a ver un poquito estoy observando la fotografía en la computadora la computadora obviamente pues la veo más grande es más fácil ver detalles en el ojo ok listo continuamos vamos a la parte difícil sin miedo total después si algo sale mal lo borramos vamos a la parte difícil Gracias. 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 Está muy claro, entonces necesita ser más oscuro todo esto. Gracias. 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 Se desarma todo otra vez. Siento que lo tengo ahí. Pero es como cuando uno sujeta algo de un hilo que se puede caer en cualquier ratito. Siento que lo tengo. Siento que lo tengo. Siento que lo tengo. Sigue buscando los valores tonales. Obviamente acá necesita más sombra. Y acá. Una sombra ahí. Vamos a ver el chat un segundo. Gracias, Irma. Y en negro marfil. Ok. Bueno, vamos a seguir corrigiendo. Estoy escuchando todas las sugerencias que me dan, ¿no? Porque obviamente es importante. Les digo que estoy escuchando todas las sugerencias. Pero sinceramente, de repente no presto atención a todas. No sigo todas. Ok. Pero sí las escucho. Digo eso porque cuando escuchan una crítica, no tienen que lanzarse como si fuese una orden a decir, oh sí, y plum. No es eso. No es eso. No es eso. La crítica es, se escucha y se analiza si es que está bien. Porque muchas veces vamos a seguir una crítica y a veces hacemos el cambio y resulta que el cambio no es para bien. No, y tenemos que volver a regresar, ¿ok? Este, a veces sí, las críticas son súper buenas y nos dicen y dan justo en el clavo de lo que es. Donde está el problema. Pero primero siempre analizar. Ok. Y este, obviamente, y tenemos que acostumbrarnos a las críticas. Porque desde que uno hace algo que va a ser visto por varias personas, pues va a haber críticas, ¿no? Si no, pues uno lo hace para uno solo y lo guarda en su casa y nadie lo ve. Pero usualmente algo hecho a mano recibe críticas. De eso está bien. Pero tenemos que pensar, porque a mí me ha pasado, o sea, una experiencia muy, que estaba en un taller, un centro cultural donde daba clases antes de la pandemia. Y estaba una alumna que estaba pintando su cuadro. Estaba muy bonito su cuadro. Estaba muy bien. ¿No? Llega su esposo. Entonces lo saludo todo y me salgo del salón. ¿No? Y regreso a los 15 minutos y ella cambió todo el color. Había un color bonito de fondo. Lo cambió. Yo dije, wow, entré y dije, ¿qué pasó? Y el cuero no estaba bien. ¿No? Y había una señora, una alumna, que ella siempre bromeaba y hablaba muy abiertamente. Decía, delante del esposo, dice, su marido que vino acá y la hace cambiar el fondo. Y ama, logró su cuadro. Y ella se quedó fría. Yo dije, wow. Y su esposo estaba ahí como que se quedó mudo. ¿No? Y yo les digo, o sea, ella obediente. ¿No? El esposo dijo, no, no, no queda ese color. Lo cambió y no quedó bien, pues. No quedó bien. Y el esposo simplemente, según lo que él seguiera. No, lo que pasa es que la casa tiene este color. Los muebles. Bueno, ya está siguiendo otra cosa. Ni siquiera está siguiendo la pintura. Simplemente está esperando que la pintura haga juego con sus muebles. Y obviamente, pues, este, esa crítica, yo le dije a ella, este, las críticas así, no, no tienes que escucharlas, le digo. No, escúchalas, guárdalas un ratito, piénsalas, analiza si funciona. Y después haces el cambio, si quieres. Si quieres. Si crees que esa crítica está para bien. ¿No? Y eso les comento a ustedes porque todos vamos a recibir críticas. Y depende cómo las tomemos. ¿No? Ahora hay críticas que ya son destructivas. Eso sí ya no cuentan. Esa crítica no cuenta, pues, eso ya no. Como, si alguien los critica destructivamente, ya, pues, respondan también destructivamente, ¿no? ¿Qué van a hacer? No van a decir, ah, sí, muchas gracias. Hay que simplemente, la mayoría de críticas son, obviamente, porque las personas quieren ayudar. Eso se entiende. Pero yo creo que todos los que están mirando este video, están pintando, ¿no? Y todos van a afrontar lo mismo. ¿Ok? Así que, tenemos que estar, tiene que estar preparados de alguna forma. No sé ustedes, pero me está gustando la pintura. Esta etapa, sí, voy con cuidado porque, este, quiero mover, todavía tengo que mover unas cositas aquí y allá, para seguir buscando, obviamente, que quede mejor cada vez. Este, este, pero tengo que mover poquito, poquito, ¿no? ¿Ok? Ese pequeño movimiento que haga en algo puede ser la clave para que quede mucho mejor o puede ser también lo que, algo que, de repente, me hace, me trae problemas y me trae volver a corregir. ¿Ok? Ahora, alguien me dijo de la nariz algo, hace, hace un buen rato, no hice nada, pero ahora lo estoy viendo, lo estoy viendo, y, simple y sencillamente, pues, tenía razón la persona que me dijo sobre la nariz. Gracias. 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 Vamos a darle, más brillos todavía porque aún le falta encender, ¿no? Pues la piel ya está como brillante, así que vamos a encender esos brillos con un poquito de color más cálido. No tan fuerte como la foto tampoco No quiero llegar a esa fuerza de la foto Quiero que tenga brillo pero que mantenga una suavidad la pintura, no el rostro Estoy entrecerando los ojos y estoy Viendo la intensidad de las luces Estaba haciendo las luces y ahora mismo le vi el ojo y lo quiero hacer largo aquí Antes de continuar Ok, vamos a continuar Entrecerrando los ojos seguimos buscando acá, veo una luz Esto se siente como cuando construyen esos castillos de copas Se parece que en cualquier momento se va a caer esto y se va a romper todo Gracias por ver el video Vamos a darle un poquito más de luz a la esclerótica Gracias por ver el video Vamos a darle un poquito más de luz Vamos a darle un poquito más de luz Tiene como unos ojos un poquito como dormidos, ¿no? Ligeramente Ok, creo que la capturé Creo, creo, creo Obviamente Obviamente Aún son de cositas Ok Si Si podemos reconocerlo, obviamente sin compararla Este está bien Si no, no está mal Ahí tengo una cosita para arreglar la nariz Una lucecita que está de máscara Un poquito más de luz Un poquito de sombra Estoy bien con el tiempo Así que Seguimos pintando Ok, vamos a corregir esta Pequeño Luz aquí Que le crea un bulto Vamos a corregir esta 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 Gracias. 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 Voy a empujar esa sombra que he puesto un poquito con este pincel. Listo. Vamos a la nariz otra vez. Ok. La sombra de la nariz necesita trabajo. Este sector de acá. Tiene mucha luz para estar en sombra. Estos son errores de valores tonales. No todos los errores son de dibujo. A veces el error ensombreado arregla un supuesto error en dibujo. Cuando digo dibujo me refiero a la estructura. Ok. Vamos a otra vez ponerle brillo aquí. y un brillo acá y otra vez así una pequeña luz aquí también y vamos a sumar ok, ahora vamos a la boca estoy buscando problemas de valores tonales por ejemplo en la boca, si la luz viene de allá algo está mal aquí, todo el labio tiene todo este labio parece que tiene luz superior, entonces lo normal es que la mitad esté iluminada y la mitad esté en sombra ahora se ve mejor tiene más lógica la respuesta a la orientación de la luz de la fuente de luz muchas de los errores los respondemos simplemente con con la lógica no conociendo cómo viene de luz y decimos acá hay un problema acá es lo mismo este labio tiene que estar más en sombra este lado acá también tiene que haber más sombra listo listo vamos a ver aquí este el centro de la nariz tiene la la partitura esta que tenemos aquí en el centro también hay que ver que esté bien aquí aquí a la 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 un poquito blanquito ahora bajamos el mentón, está plano esta luz va a parecer así lo que estoy haciendo es siguiendo con la misma lógica de ver líneas, unirlas, figuras geométricas simples líneas rectas, diagonales solamente después de esfumar a veces se suaviza mucho las luces, tenemos que volver a repasarlas las luces siempre se terminan suavizando bastante, bastante ok, vamos a ver acá tiene un reflejo bien finito al borde por cosa que ni se ve luego ese reflejo tiene una luz acá ok vamos a ver como queda con blanco puro esto porque no llega a la intensidad ok ok ok, vamos a poner empaste fuerte acá luego voy a mezclarlo con amarillo y encima esta luz es tan fuerte que no hay manera de reproducirla el empaste grueso cuando es súper grueso básicamente causa un relieve y ese relieve básicamente está recibiendo luz y por consiguiente se siente más iluminado y eso es así vamos a revisar de arriba a abajo creo que puede estar fallando aquí creo que tengo que revisar el borde de la cara aún creo que puedo angostar aquí un poquito más hay un brillito aquí no sé si llegan a verlo no sé si llegan a verlo aquí hay un brillito aquí pero no así no sé si llegan a verlo pero no sé si llegan a verlo Tengo que darle un poquito las curvas que tiene en la cara Acá tiene una entradita Acá tiene otra entradita Ok Es el lombro de ella Es el lombro de ella Esto si necesitaría de verdad Que seque y aplicarle más en pasta todavía Voy a poner el arete Gracias por ver el video Voy a ver los comentarios Ok Gracias por ver el video El cabello está diferente Ok La ceja más redondeada Ok Vamos a ver Este La sombra de la nariz la hace más respingona Ok Ok El ancho de la cara está un poquito más grande Oreja a pómulo Ok Vamos a revisar Ok Quitarle bigote Seguramente Vamos a quitarle un poquito por si acaso Ok Si vamos a ver Ok Ok necesito más sombra que en la nariz como les digo estoy dando una repasada buscando las las diferencias entre sombra y luz sombra y luz sombras y medios tonos buscando ese no eso esas estos cambios sutiles en sombras y luces pueden cambiarme la forma drásticamente no entonces esto siempre tenemos que estar buscando esto ok es parte del parecido o sea si no este ahí sufrimos también con eso listo el pósmulo si me parece que está muy grandecito ok Gracias. Qué delicados que son estos cambios. Pero la suma de estas cosas pequeñitas es lo que hace la pintura. Ok, vamos a redondear un poco más. Como digo que estoy buscando las luces y sombras, eso me hace buscar el volumen. Entonces puedo decir también que al mentón le falta la sensación de redondez. Hasta acá arriba, vamos a subir un poquito más. Y otra vez un poquito más de luz. Fíjense en esto, estas luces se ponen una y otra vez. Una y otra vez. Una hora se esfuma y se desaparece y no tiene que regresar. Otra vez se ponen las luces. ¡Gracias! 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 Sí, acá hay algo que le cambia la expresión. Esta luz aquí. Creo que les digo, hay cosas que ya no son ya de la estructura, sino son las luces y sombras que pueden cambiar la expresión. Le pueden sumar a la sonrisa. Creo que le he puesto demasiado. No se bajaron. Esto va a ser ir y vuelta, ir y vuelta, en cuestión de los tonos. Y básicamente son lo que con lo que termino la pintura. Yo casi todo el tiempo estoy ahí, me puede tomar hasta una hora, a veces, hasta después de haber logrado, digamos, en algunos casos, que se logre parecido rápido porque pasa. Porque hay rostros que a veces son un poco más fáciles. Lo que viene es esta búsqueda de menos tonos por todos lados. Hay que estar dándole y dándole, como digo, como repito, son los que toman más tiempo, creo yo. Ajustando que esté bien esta luz. Ajustando que esté bien la sombra. Vamos a quitarle un poquito de sombra acá. Ah, la ceja está un poquito gruesa, parece que no. Final. Ok, acá hay algo que me dijeron también de la ceja. Suavizar esto. Y suavizar la ceja dentro. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Esta parte ya es aburrida, creo, ¿no? Porque no está haciendo cambios que ya parece que no van a arreglar nada, ¿no? Vamos a visualizar la sombra debajo del ojo. Y luego unas pestañitas ahí. Un poquito de luz acá. Bueno, la verdad es que este ojo me causó problemas. No puedo decir que estoy 100% contento con el ojo. Pero lo que puedo decir es que el arreglo que he tratado de hacer para que no se sienta la falta de simetría, a mi gusto, ha funcionado. Porque he reducido ligeramente el tamaño del ojo. Ligeramente, ligeramente. Lo hago al punto de que la pintura, ¿cómo decirlo? Se defienda sola. Me refiero a que se vea y que no se sienta errores de proporción. A que es muy distinto a que la pintura tenga que estar acompañada de la foto. Como para que se compare todo el tiempo. Y lo que aparentemente es un error, se diga no, no, no es un error. Así es, acá está la foto. Es lo que pasa con nuestras pinturas o retratos que hagamos. No van a ir pegadas a la foto nunca al costado. Bueno, también la verdad es que eso es lo que yo creo ahora, pero después de pintar un par de horas, yo soy consciente de que ya uno ya la fatiga visual empieza a hacer efecto y ya uno no ve, ¿no? De repente mañana reviso y digo, wow, ¿cómo estaba diciendo que estaba bien si estaba mal? Eso pasa, pues, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que lidiar con eso. Tomas esta sombra. Presten atención a estos medios tonos. Estos medios tonos pueden cambiar totalmente la forma de la nariz. Si caiga otro cambio en el dibujo, en el ancho o en la forma general, solamente el cambio se da por poner un poquito más oscuro algo o un poquito más claro algo. Es increíble qué tan sensible puede ser un retrato a estos cambios de tonos. Vamos a poner un poquito que tiene acá en el medio. Creo que eso es un montón. Ok. El color me gusta más. Es un color más neutro o adrizado. El color de la foto es muy amarillento. Bueno, vamos a ver qué son las opiniones. Ahora hacemos un somarete. Me estaban diciendo que ponga el arete. No, no estaba leyendo, pero mira, me lo puse sin intención. Acabo de verle este acá. Esta sombra está muy oscura. Voy a revisar esta pequeña rodita acá. Ok, muchas gracias. Yo creo que está bien. Me dicen, me dicen, le faltamos más oscuridad arriba de la frente. Sí, eso yo creo que siempre hay cosas que me dicen inmediatamente que es como que me hacen notar algo que se nota. Sútil, suave, pero un poquito puede. Todo lo que ayude al volumen, siempre bienvenido. Ok. Sí, justamente costó, pero al final es lo que quería capturarle, modificar el ojo. Y mantenerla, tratar de capturarla, pero a la vez tratar de hacerle como una cirugía, ¿no? Para que los ojos estén simétricos. Porque, miren la diferencia, o sea, es mucha. No sé si la sienten. O será que yo estoy exagerando de tanto que la he visto. No, o sea, el ojo es, este le pongo de frente para que la vean. El ojo es súper más grande. No sé si notan esa diferencia. ¿Cómo está? ¿Notan? El ojo más pequeño. Este, la sombra del arete. No, ya no pongo la sombra del arete. Je, je, je. Ok. Listo. Creo que ahí quedó. Bueno, no sé qué color de ojos tiene ella. Supongo que son marrones. Así que de repente un color así medio amarillo puede servir para darle un toque de vida al iris. Aunque no se ve, pero un toquecito, aunque sea poquito. Más bien creo que ya necesita tiene ojos tan oscuros que necesitan más oscurito. Listo. Muchas gracias. Espero que les sirva la experiencia y que puedan saber cuándo retocar y no retocar algo. Ven que van a afrontar esto de otra manera porque es... Suerte que no es... A veces los cambios no son tan drásticos en los retoques de los ojos. Lo repito, en ellas sí... Por alguna razón, la falta de simetría en sus ojos es bastante notoria. Pero usualmente todos tenemos eso, pero no es un extremo como para preocuparnos. Pero siempre tenemos que ahí jugarnos un retoque. Un retoque para que después no se sienta que ha habido un error. De recuerdo, hay enlaces abajo para que pueda comprar materiales a través de los enlaces de Amazon y me dan una comisión. Está mi cuenta de Patreon, donde hay por 5 dólares al mes acceden a varios cursos y tutoriales. Y enlaces a mi página web, donde también hay cursos de pintura completos. Olvidé el cabello totalmente. Unos brillitos bien claritos. Porque esta luz es tan intensa que... Unos brillos quedan perfectos. Justo es lo que ya tienen esos brillos. Unos brillos quedan perfectos. Lo que ya tienen esos brillos, ¿vale? Unos brillos quedan perfectos. Unos brillos quedan perfectos. Junto billosos en transparente Об Unos brillos quedan perfectos. Unos brillos quedan perfectos. Unoصinginguming debe haber un pecado en primer lugar por ellas. ok muchas gracias voy voy a hacerle acá esto de fondo para para borrar esto vamos a hacerle acá a Blue Dragon ok, sí, voy a tratar de hacer eso sí lo he visto a Yupari sí, sí, sí sí, voy a empezar a vender en vivo preparen su billetera por favor vayan juntando van a estar a precios muy accesibles gracias por la sugerencia Blue Dragon oye, alguien se está quejando aquí de que al cabello le falta volumen sí, bueno ¿qué hacemos? ya este eh este, eh, deí tanto tiempo a la cara, al ojo que ya no me no me no me da tiempo para darle todo más a todo lo demás a todo lo que debí hacer vamos a darle un poquito más gracias a todos Gracias. ¿Estás pintando? ¿Estás viendo pintar? Mientras pintas a tu nieto, qué bueno, felicitaciones. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por acompañarme. Para diluir estoy utilizando aceite de linaza contra mentina a mitades. Al ojo, ¿no? La mitad del ojo, el cálculo nada más. La verdad no lo uso mucho, ¿no? Al comienzo para estirar la pintura un poquito. De ahí no utilizo casi mucho disolvente. En el cabello sí. Aquí me preguntan que linaza y trementina sí la tela. Bueno, esta tela se llama loneta aquí. Aquí en Perú le decimos loneta. Tiene un grano medio grueso, digamos. Pero cuando uno le echa el gueso y lo lija, se suaviza bastante. No, pero se puede comprar... Si no me equivoco, venden todos los tipos... Las telas listas, preparadas, vienen en varios gramajes. Y depende de lo que uno quiera pintar, algo bien, digamos, con bastante textura. Un gramaje más fuerte, más tosco es mejor, ¿no? Algo más suave, un gramaje más suave, mejor. Ok, muchas gracias por estar aquí. Yo creo que está bien. Lo más probable es que... Le doy unas veladuras luego de que seque. Y ya luego lo publicaré en mi cuenta de Instagram. Ahí están los enlaces. La gente que les gusta... En Instagram pongo videos cortitos. Ok. Cuídense mucho. Y nos vemos en un par de días. O bueno, apenas encuentre alguna imagen así muy atractiva para pintar. Anuncio un directo con un día de anticipación. Bueno, este... Me voy. No se van ustedes. Nos quedamos. Este, Toñita. Sí, no se puede pintar niños, creo, actualmente en YouTube. Porque las leyes de... No tiene que haber menores en los videos. Creo, no estoy seguro. Giovanna, no entendí tu pregunta. Gracias, Grisalia. ¿Winney Houston? Sí, no, ¿Winney Houston? Mira, ve. Claro, que es una buena opción. La gente vende en Etsy o en Saachi. Ahí sale, ¿no? Gracias, Blue. Ok. Bueno, cuídense mucho. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video. Vamos, up, everybody. Bye. 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 Ok. Listo, ahora sí lo voy. Cuídense. Adiós. Adiós.